Cuernavaca, Morelos, a 10 de mayo de 2020, a nuestras queridas mamás de esta gran familia uníter. Hoy queremos desearles un feliz día, porque podemos celebrar la vida. Es el tiempo para reconectarnos y reservar estos abrazos pendientes para nuestros seres queridos, mientras hacemos pausa para alimentar también el alma con fe, amor y armonía. Entendemos que ser mamá es ser fuente de inspiración, pues se exige más allá de sus expectativas para guiar con armonía y con la ilusión de que sus seres amados sean plenos. Su reto es un don, porque transforma todo lo que toca. Una mamá tiene el instinto creador y gestador de sueños, que a través del ejemplo, la tolerancia y las virtudes ayudan a vencer retos de manera precisa. Compartimos con ustedes la esperanza de que los próximos tiempos sean mejores, sumando gratas experiencias e inolvidables buenos momentos. Gracias por todo su apoyo y permanencia. Les deseamos bendiciones en sus hogares, para que siempre reciban la salud, el equilibrio y la prosperidad que se merecen. Con mucho cariño y como un presente para celebrar a todas las mamás de UNINTER y de toda la comunidad de Morelos, tenemos para ustedes un concierto denominado Clásicos con Sabor a México, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco, por lo que agradezco mucho a nuestra gran amiga Cristina Ríos, a la productora de eventos artísticos JADE y al ensamble Efecto HUM, por hacer posible este evento. Hoy y siempre, felicidades mamás, de parte del Patronato UNINTER. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Rebozos, rebozos de Santa María Vestidas que bailan y eras de alburoso Entre los encantos mil de vida quería Alborralo, la caldoja, el viejo esposo Casi la remaja de la tierra mía Alborralo, la caldoja, el viejo esposo Casi la remaja de la tierra mía Cuchacha, bonita Zapatos de rastro, guardados de cera Que voy a comprar Seré más gracioso Batiendo su pato Y será más feliz Para zapata ¡Venga! ¡Vámonos pa' la jarada! ¡Vamos a ganar tu hogar! Que hoy en la noche y mañana Vendremos que zapatear Conte tu terro bonito Y tu cita colorada Quiero que no te quede peinada Cuando bailes el lorito ¡Vámonos pa' la jarada! ¡Vámonos pa' la jarada! ¡Vámonos pa' la jarada! Muchacha bonita Zapatos de rasgo, bordados de seda te voy a comprar Será más gracioso, haz listo tu paso Y será más aquí para Zapatos Tengo mi sombrero fino y ya tengo preparado Mi calzón almidonado y mi chamarra relleno Ya verás cuantas personas que darán viento muy fijas Mis alfargas tan chillonas y tu montón de sorbillas Vamos pronto, vamos y prenda Vamos a ganar lugar que yo vine de la hacienda Para verte zapatear Vamos pronto, vamos prenda Vamos a ganar lugar que yo vine de la hacienda Para verte zapatear Bomba, bomba Sentadito ahí en Tulum Estaba cantando un gringo Y en sus cantares decía Si me caigo aquí, me mojo Me mojo, niño, venga Mucho Mucho Tío bonito Zapatos de rasgo, bordados de seda te voy a comprar Será más gracioso Más lento a ti paso Y será más fácil para Zapatos Estaba cantando un gringo Feliz Más lento a ti de miento Todos Bien A Person Por al En En Música Dicen que fui muy errada, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Cómo dicen? Que soy tu sueño De veras te quiero, yo te adoré Y olvidarte no puedo ¡Nuestro mariachi! Música Si te paso sin muerte, necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas sin luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Yo te adoré Y olvidarte no puedo Música Yo sé que hay muchos carones y que sobra quien requiera Pero ninguno me importa Solo pienso en un tiburero Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya mucho el pobre ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Cómo dicen? ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Ya te adoré Y olvidarte no puedo No puedo No puedo ¡Muchísimas gracias! Buena noche ¿Cómo está con la boca esta noche? Estamos muy agradecidos verdaderamente porque es una oportunidad bienvenida y una responsabilidad agradecida estar aquí en este escenario. Queremos agradecer a tanta gente, pero muy en especial al maestro Hugo Juárez. No sé si aún todavía se encuentra en esta sala. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo, maestro! Y a tanta gente como al gobierno del Estado que a través del corporativo Jade y a tanta gente maravillosa como ustedes que le dan continuidad a cada una de nuestras carreras y a cada uno de los eventos que dan cultura y que da el Estado por todos ustedes y para todos ustedes. Muchísimas gracias. Oigan, ¿nos ayudan con la siguiente canción? Yo creo que se la van a querer saber. Todos cantemos, por favor. Ok, perfecto. Mariachi, por favor. ¡Échale! ¡Valga! ¡Manitas, manitas! ¡Vo! ¡Vamos! Un par de ojitos negros, cien y cariños de contrabando. De la sierra morena, cien y cariños de contrabando, un par de ojitos negros, cien y cariños de contrabando. Ay, 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 canta y no llaves, porque cantando se alegran, cien y cariños de contrabando. Ay, 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 canta y no llaves, porque cantando se alegran, cien y cariños de contrabando. Cien y casataré. Ese lunar que tiene cien y todo arrochuva junto a la boca. No se another하면 quiere el cielo que a mi me toca. ¡Le toca! Es de luna que tiene cien y tu libro junto a la boca No se lo des a nadie, si hay que ir por el tiempo, se va a mirar tu casa ¡Echale, Julián! Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cien y tu lindo los corazones? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja el cien y tu lindo? ¡Los corazones! ¡Viva México! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, maestro Uriel! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Y, por supuesto, también un aplauso para el ballet, ¿no? Bueno, perdón Claro, por supuesto El ballet folclórico titular de la Escuela Fray Luca Pachoni ¡Un fuerte aplauso! El maestro director, por favor El maestro director, por favor Y también acompáñenos a cantar esta bellísima melodía Canción Mixteca para todos ustedes Canción Mixteca para todos ustedes ¡Un chico! ¡Ayúdanos a cantar, por favor! ¡Échale! ¡Échale, Marito! ¡Échale, Marito! ¡Échale, Marito! ¡Échale, Marito! ¡Échale, Marito! ¡Échale! ¡Échale, Marito! ¡Échale, Marito! mi pensamiento y al ver de tu sol y triste cuando te viento quisiera llorar y quisiera morir de sentimiento y al ver de tu sol y quisiera morir suspiro por ti ahora me beso yo vivo sin luz, sin amor y al ver de tu sol y triste cuando te viento quisiera llorar quisiera morir de sentimiento y al ver de tu sol y al ver de tu sol como dice Que los ángeles como ustedes Cuden de ustedes De sus talentos como personas Y de su expresión en familia Buenas noches ¡Exacto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!